Hola, mi nombre es Arsene Kiesling y estamos acá en el primer encuentro de exalumnos del colegio. Acompáñanos. Y les agradezco a ustedes, igual a los profesores que nos están acompañando, porque les vuelvo a repetir, esta es una idea que se viene desde mucho tiempo y yo creo que para ustedes también sería bonito tener el grupo de exalumnos del colegio. Ya llevamos 26 años, vamos a cumplir 27 y yo creo que ya es hora. ¿Qué opinas sobre que el colegio realice estas actividades? Bueno, súper agradable, porque uno siempre quiere volver a ver a sus compañeros, más a los que dejan de ver por circunstancias de labia. Yo tengo mi grupo, que ya son mi familia gracias al colegio. Así que es súper bien porque puedo volver a encontrarlos y aparte compartir con otros que no veo siempre, no sé, situaciones que vivimos en el pasado. Así que es súper bien y feliz. Bueno, porque así se juntan los compañeros y pueden compartir su experiencia de sus años de vida. Lo encuentro súper bueno porque así hay reencuentro entre compañeros y no sé, me lo encuentro entretenido además. Me parece súper bien porque es la instancia que tenemos los alumnos para saber cómo están los profesores, cómo están nuestros compañeros y las generaciones anteriores. Ojalá que se siga dando y que resulte la próxima vez con más y cada vez más personas. ¿Cuál fue tu experiencia en el colegio? Ya, mira, yo llegué aquí cuando iba en tercero medio y conocí el tiro a la Gaby y tenían un grupo bastante amigable. Entonces fue súper, súper rico estar aquí. Salimos de cuarto medio y hasta el día de hoy seguimos juntándonos. Entonces nos recordamos bastante historia. Tenemos muy buen feeling aún con todos los chiquillos. Mi experiencia fue larga, muy larga porque estuve desde primero básico hasta cuarto medio. Eso fue aproximado como del 97 al 2009. Así que estuve muchos años acá. La experiencia fue buena, fue bonita porque, bueno, es todo lo que conocí del colegio, pero acá me gustaba mucho que como era chiquitito, éramos muy pocos, entonces todos nos conocíamos. Y los profesores también, entonces siempre fuimos como una familia. Que si le pasaba algo a uno, todos sabíamos, todos nos apoyábamos. Entonces eso era súper positivo. Pues ya, estuve básica y media. En las notas todo bien, comportamiento también. Y nada, vos, la experiencia del colegio es súper buena. Conocí excelentes personas y esto en verdad todo lo que es educación es gracias al colegio. Gracias. Yo soy de la generación 2013. Lo que rescato del colegio son los profes. Eran muy buenos profes. Eran como una familia en realidad. Como que no discriminaban por nada ni cosas así. Las amistades también. Muy buenas amistades. Algunas no, pero otras sí. Pero eso, la enseñanza que nos dieron los profes, lo que nos decían todos los días de que la U iba a ser así, era así, ¿cachai? O sea, eso como que rescato, así como la enseñanza de los profes que nos dieron. Hola, soy Irma Sepúlveda. Llevo 20 años trabajando en el colegio. Actualmente hago clases de artes visuales de sexto a segundo medio. Y para mí es una alegría estar trabajando y ver cómo cada vez el colegio ha ido creciendo más y más. Imagínate que yo llegué cuando esto era de tierra. Y ahora está todo pavimentado, con su regio a pecho. Bonito, ha mejorado mucho, mucho el colegio. Como partimos, en las condiciones que partimos a como estamos ahora, es impresionante el cambio dentro de estos casi 28 años. 28, casi 28 años. Casi 28 años de vida que tenemos. Pero nos hemos consolidado y vivimos. Sí, sí. Hemos sacado buenas generaciones, niños. La mayoría están haciendo cosas por su futuro y por su persona. La mayoría está estudiando, está trabajando. Así que, sí, yo creo que hemos ido avanzando poco a poco. Sí, pues también tenemos un buen cuerpo de profesores, muy buenas asistentes, que también son importantes las asistentes de la educación. Bueno, en realidad todos, porque también los administrativos, los paradocentes, todos suman, suman y todos apoyan todas las actividades que hacemos como colegio. Cuenta esa vieja historia, que a pesar de todo algunas cosas que dan, los momentos vividos, recuerdos que van a quedar, en lo profundo del alma. Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar. A pensar en los errores, a pensar en los errores, a pensar en los defectos y de tu reng��. Gracias . There she is.